Que no sea mi última parranda Pero la disfruto como si fuera Entre vinos, amigos y fiesta Me ha gustado vivir la vida recién Las mujeres han sido mi delirio Los caballos y también el rancho Siempre he sido muy ambicioso Es por eso que el puesto me he ganado De muy chico soñaba con ser grande Y la verdad que lo he logrado Gracias al apoyo de mis padres Por esos consejos y regaños El que no lucha por lo que quiere En la vida no será feliz Cuantos ricos no se han muerto Y el dinero lo dejan aquí Yo prefiero vivirla contento Antes de que me toque para ti Que me toquen un puño de tierra Mis dos vicios también el guerrerense Para no olvidarme de mi tierra Y recuerden a este muchacho alegre Ya con esta me voy despidiendo Porque ya casi voy entrando al puente De ahí pa' allá es puro trabajo Por un rato voy a andar ausente El que no lucha por lo que quiere En la vida no será feliz Cuantos ricos no se han muerto Y el dinero lo dejan aquí Yo prefiero vivirla contento Antes de que me toque para ti Música 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 Gracias.